Aleluya, así que vamos a buscar en nuestra Biblia Jeremia 1, verso 4, por eso Dios, y la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que formase en el vientre te conocí, y antes que naciste, te santifique y te di por profeta a las naciones. Gracias Padre amado Señor por tu palabra poderosa Dios de gloria, que son vida y son verdad Dios de poder, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios, en el medio agosto, gloria a Dios, estuve estudiando, gloria a Dios, este libro tan hermoso, el libro de Jeremia, y he aprendido bastante, gloria a Dios, de este gran profeta, poderoso Dios de gloria, y cuando ayer la patora comenzó, gloria a Dios, a leer la palabra de Jeremia, gloria a Dios, yo temblé, gloria a Dios, aleluya, y mi esposa me miró, porque ella sabía que yo estaba leyendo y estudiando ese libro, poderoso Dios de gloria, y yo dije, bueno, que yo voy a hablar mañana, porque la patora, la mayoría de las cosas que el Señor me ha dado, ya, gloria a Dios, en la patora lo estaba hablando, en el día de ayer, gloria a Dios, y cuando yo voy a predicar, como creo que, como todos los predicadores, siempre buscan la dirección del Señor, y soy muy cuidadoso en cuanto a eso, orando, orando, orando todo este día, pidiéndole al Señor, Señor, dirígeme, Señor, Señor, yo, yo, yo quiero, Padre amado, Señor, que sea tú que hable, Padre, yo no quiero pararme en un púlpito, hablar cosas de que yo piense que hay que arreglar, yo no quiero hablar el pensamiento mío, Padre amado, porque nada va a suceder si yo me paro en el púlpito, Padre amado, Señor, y estaba orando, clamando al Señor, y le decía, Señor, yo prefiero, no coge la parte, pero necesito de que sea tú que revele, necesito, Padre, que sea tú que traiga una palabra de Dios, que traiga una revelación, Espíritu Santo, oh, poderoso, y estaba, y estaba muy incómodo, gloria a Dios, poderoso Dios, te gloria, y cuando ayer, gloria a Dios, la pastora comenzó a hablar de eso, yo dije, wow, Señor, Padre amado, yo te doy gracias, Padre amado, Señor, porque muchas veces el Señor nos da los mensajes, y nosotros estamos dudando de que el Señor, eso siempre cuando nosotros tenemos un temor de Dios en nuestros corazones, cuando nosotros temblamos ante la presencia del Señor, poderoso Dios de gloria, aleluya, poderoso Dios de gloria, y el Señor, que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos en esta noche, gloria a Dios, porque no solamente los que confirmaron el mensaje, como el hermano, gloria a Dios, el padre del pastor, gloria a Dios, y la alabanza de Dios, sino cada uno fueron usados por el Señor, que el Señor bendiga a mi hermano Meléndez, cada uno con esa alabanza, gloria a Dios, todos son usados por Dios, porque nadie puede pararse en este lugar, administrar algo, gloria a Dios, de parte de Dios, si no tiene el Espíritu Santo, es guiado por el Señor, ¿cuánto lo creen? Poderoso Dios de gloria, y cuando nosotros comenzamos a estudiar el libro de Jeremía, gloria a Dios, podemos ver que fue un hombre, gloria a Dios, perseguido, un hombre maltratado, un hombre depreciado por el pueblo, por todos esos reyes que él se tuvo que enfrentar, gloria a Dios, poderoso Dios de gloria, y el Señor dice que vino palabra, gloria a Dios, gloria a Dios, y el Señor, aleluya a Dios, está confirmando, gloria a Dios, el ministerio poderoso que iba a haber en Jeremía, y le dice, antes que te formaste, gloria a Dios, que palabra poderosa, gloria a Dios, cuando el Señor, aleluya, nos da una palabra, gloria a Dios, que nosotros no pensamos que somos importantes para Dios, y el Señor le dice, antes que te formara, gloria a Dios, en el vientre de tu madre, yo te cogí, gloria a Dios, yo no sé cuándo pueden entender, gloria a Dios, y el Señor te dice, antes que te formaste, el Señor ya tenía para salvación, gloria a Dios, tú no estás aquí por estar, gloria a Dios, sino que Dios, aleluya a Dios, la misericordia de Dios te alcanzó, te vio cuando estaba en el vientre de tu madre, y te ha llamado para propósito grande, gloria a Dios, aleluya, y hay una palabra poderosa que le dice, antes, gloria a Dios, que naciera, antes que naciera, gloria a Dios, y el Señor te dijo, profeta, poderoso Dios, te gloria, aleluya a Dios, ya el Señor te marcó, gloria a Dios, aleluya, yo no sé cuánto pueden entender y creer la promesa y la palabra de Dios, aleluya, Dios mío, y si nos ponemos gloria a Dios, pensar en esta palabra, que el Señor llamó a un hombre, gloria a Dios, un hombre para que predique su palabra, gloria a Dios, y eso es lo que el Señor siempre está buscando, gloria a Dios, gloria a Dios, un hombre y una mujer que esté dispuesto a llevar la palabra de Dios, un hombre que no se contamine, gloria a Dios, que si el Señor le da una palabra, gloria a Dios, lo dé tal y como te, mi alma adora a Dios, por eso que el Señor no escoge a todo el mundo, poderoso Dios te gloria, Él sabe exactamente a quién va a escoger, alguien, gloria a Dios, que ame las almas, alguien que ame a Dios con todo su corazón, por eso Dios, porque cuando tú amas a Dios, gloria a Dios, aleluya, tú vas a hablar la palabra exactamente como el Señor la da, mi alma adora a Dios, oh que lindo Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y cuando nos vamos, gloria a Dios, en el verso 9, gloria a Dios, el Señor le dice, y gloria a Dios, y él tendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mi palabra en tu boca, poderoso Dios te gloria, o sea que el ministerio, gloria a Dios, de este profeta, gloria a Dios, no era cualquier ministerio, gloria a Dios, sino que Dios puso una palabra en su boca, poderoso Dios te gloria, una palabra, gloria a Dios, que va a quebrantar los corazones, a alguien que va a levantar, gloria a Dios, oh mi alma, alaba la gloria a Dios, mi alma te bendice, y el ministerio de Jeremía, gloria a Dios, empezó alrededor del 627, hasta el 586, poderoso Dios te gloria, y fue que el profeta comenzó, gloria a Dios, hablar palabra de vida, palabra de Dios, comenzó a amonetar a aquellos, todos esos reyes, que se habían deviado de la palabra del Señor, mi alma, adora Dios, poderoso Dios te gloria, también, el autor que escribió este libro fue Jeremía, y no solamente este libro, sino que también Lamentaciones, fue escrito por Jeremía, gloria a Dios, aleluya, oh mi alma, adora Dios, y podemos conocer de este hombre, que fue gloria a Dios, un hombre obediente, que si nosotros comenzamos a estudiar todo este libro, cada mensaje que el Señor lo envió, cada paso que el Señor le dijo, gloria a Dios, Él lo dio exactamente como el Señor lo envió, sin quitarle y sin ponerle, gloria a Dios, aleluya, y eso es lo que el Señor está buscando en este tiempo, hombre, gloria a Dios, aleluya, íntegro, hombre, gloria a Dios, que escuchen la voz de Dios, hombre, que hagan exactamente lo que el Señor diga, gloria a Dios, que si el Señor da una palabra que ni le quite ni le ponga, yo no sé cuánto puedan entender, gloria a Dios, aleluya, y en este tiempo hacen falta hombre y mujer de Dios, que se levanten como atalaya, que se levanten con esa palabra poderosa, gloria a Dios, aleluya a Dios, atacar el pecado, gloria a Dios, y el tema, gloria a Dios, es, mi Dios no cambia, gloria a Dios, Él sigue siendo Dios, hoy, mañana y siempre, por los siglos, los siglos, aleluya a Dios, el que esté pensando que Dios va a cambiar, se equivocó, porque él no tiene sombra de oración, oh, mi alma adora a Dios, yo no sé cuánto pueden entender, gloria a Dios, cuando Jeremia hablaba, abría esa boca, gloria a Dios, para dar esos mensajes, gloria a Dios, la gente no le hacían caso, porque el Señor puso una palabra y lo escogió del vientre de su madre, pero delante del pueblo fue un profeta fracasado, Dios mío, Padre amado, Dios, ahí cometió un error, ¿por qué fue un profeta fracasado? gloria a Dios, aleluya, porque ninguno, gloria a Dios, de aquellos reyes le hicieron caso, poderoso Dios de gloria, el pueblo de aquel tiempo, gloria a Dios, menopreciaba la palabra de Dios, menopreciaba al profeta de Dios, poderoso Dios de gloria, y eso es lo que pasa en este tiempo, cuando se levanta un hombre con una palabra de Dios, aleluya, poderoso Dios, poco view, aleluya a Dios, si tú quieres buscar persecución, habla de parte de Dios, Dios mío, Padre amado Dios, aleluya, yo no sé por qué los profetas de este tiempo quieren ser famosos, aleluya a Dios, quieren buscar view, quieren buscar recompensa, quieren buscar aplauso, gloria a Dios, pero esta palabra no me dice esto, gloria a Dios, todos los profetas que hablaron de parte de Dios, que hablaron palabra con profundidad, palabras de revelación fueron perseguidos, fueron azotados, fueron depreciados por el pueblo, oh mi alma adora Dios, Dios mío, Señor amado Dios de gloria, por eso gloria a Dios, yo le doy la gloria a Dios, que cada vez que una gente está hablando, yo cojo la Biblia, aleluya a Dios, porque aquí no hay equivocación, en esta Biblia, gloria a Dios, no hay otra Biblia, gloria a Dios, esta no se equivoca, oh mi alma adora Dios, oh mi alma adora Dios, y el Señor gloria a Dios, pasa su mano, gloria a Dios, su brazo, y pone una palabra, sobre Jeremia, por eso Dios de gloria, y en el verso 10, gloria a Dios, dice la palabra, Jehová le dice a Jeremia, que tuve gloria a Dios, aleluya, y el Señor te está preguntando, que tuve gloria a Dios, dile al que tiene al lado, a que tu estás mirando, oh gloria a Dios, aleluya, díselo, míralo a la cara, y dile que tu estás mirando, gloria a Dios, el Señor te está preguntando, en este día, que tuve, en medio de tu tiempo, que tu estás mirando, gloria a Dios, porque el Señor, está la palabra, primeramente, el Señor no da la revelación, primero el Señor, está la palabra, y después viene la revelación, porque el Señor, no se equivoca, gloria a Dios, él no habla, nada contraria, a esta palabra de Dios, Dios mío, Padre amado, Dios de gloria, y Jeremia, gloria a Dios, le dice Señor, yo veo una rama de almendro, poderoso Dios de gloria, y que significa, este ramo de almendro, gloria a Dios, significa gloria a Dios, aleluya, que este árbol, o este fruto, era el primero, gloria a Dios, en echar sus flores, gloria a Dios, aleluya, y el Señor le dice, mira, así gloria a Dios, como el primer árbol, que echa sus flores, gloria a Dios, mi palabra, gloria a Dios, se acelera, para llevarla a cabo, gloria a Dios, porque lo que yo dije, se va, Dios mío, Padre amado, lo que yo hablé, aleluya a Dios, se va a llevar a cabo, por encima de cualquier persona, que se levante, contra esta palabra, y el Señor, le dice a los profetas, que está mirando, aleluya a Dios, que está mirando, los profetas, desde tiempo, oh mi alma, adora a Dios, poderoso Dios de gloria, porque muchas veces, gloria a Dios, la gente está mirando, lo que no tienen que mirar, gloria a Dios, aleluya, porque muchas veces, mi alma adora a Dios, el Señor le da una visión, a una persona, pero no está entendiendo, gloria a Dios, no está entendiendo, la visión, la palabra, que el Señor, quiere llevar, y por eso, el Señor, te está diciendo, en este día, que está mirando, gloria a Dios, puse una palabra, en tu boca, gloria a Dios, aleluya, ahora te pregunto, que está viendo, que está viendo, poderoso Dios de gloria, porque la palabra de Dios, se va a llevar a cabo, gloria a Dios, ellas se van a cumplir, así como él le escribió, así como la habla, trabaja de su profeta, y algo terrible, que lo que se está viviendo, ahora mismo, es que estamos ignorando, la voz de Dios, estamos ignorando, los mensajes del Señor, estamos contendiendo, con la palabra de Dios, aleluya a Dios, y eso es irreverencia, eso blasfema, con el Espíritu Santo, el Señor habla, el Señor habla, el Señor la moneta, el Señor corrige, el Señor llama a su pueblo, pero el hombre, el pueblo sigue, gloria a Dios, contendiendo con el Señor, el pueblo sigue, gloria a Dios, ignorando, el mensaje de Dios, no es un arrepentimiento, no es una búsqueda, pasa un mensaje hoy, mañana pregúntale, a ver quién se acuerda, el Señor habla, y corrige, gloria a Dios, aleluya, porque el que se sube, en este lugar, en este altar, el que paga un precio, pero el pueblo, muchas veces, no valora eso, gloria a Dios, sino muchas veces, está buscando la falta, en qué está fallando, el hermano, en qué palabra dijo mal, gloria a Dios, para acusarlo, y no reciben la palabra de Dios, y el Señor, te está llamando, en este día, que tú estás mirando, no hay un crecimiento, no hay temor de Dios, mensaje, mensaje, y la gente, seguimos practicando lo mismo, aleluya a Dios, porque el hombre, el hombre tiende, gloria a Dios, cuando recibe un proceso, o el Señor lo llama, lo amoneta, gloria a Dios, por un tiempo, se mantiene tranquilo, gloria a Dios, pero poco a poco, poco a poco, se va deviando, se va deviando, el Señor te corre, y te llama, en un momento, pero en el tiempo, se va deviando, se va descornetando, gloria a Dios, y el hombre, por sí, gloria a Dios, corre, gloria a Dios, a deviarse, de los mandamientos, de Jehová, de la ley de Jehová, gloria a Dios, y el Señor, le está llamando, en este tiempo, que te arrepienta, gloria a Dios, aleluya, que escuche atentamente, la voz de Dios, aleluya, poderoso Dios de gloria, Dios mío, Señor amado, oh gloria a Dios, y cuando nosotros, estudiamos, gloria a Dios, este libro, podemos ver, gloria a Dios, que el primero, que comenzó, a ilustrar, la palabra, para que el pueblo, pueda entender, fue Dios, el Señor, el Señor, trata todo lo posible, para que el pueblo, entienda, cuál es su buena voluntad, cuál es su propósito, gloria a Dios, aleluya, y él le pregunta, Jeremia, que tú estás mirando, que tú ves, gloria a Dios, aleluya, mi palabra, se apresura, gloria a Dios, mi palabra, se apresura, y el pueblo, va a ver la mano de Dios, poderoso Dios de gloria, y le sigue preguntando, y ahora, que tú ves, gloria a Dios, aleluya, porque Jeremia, fue un hombre, con visión, gloria a Dios, él sabía, gloria a Dios, el llamado, aunque un momento, le dijo Señor, yo no sé hablar, pero el Señor, le dijo, yo estoy contigo, y nadie, este por hace daño, gloria a Dios, salió, es una promesa del Señor, cuando un hombre, una mujer, se guarda, gloria a Dios, se guarda en santidad, se guarda en obediencia, oh, mi alma, alaba la gloria a Dios, y Jeremia veo, aquella olla, gloria a Dios, el viento, el viento, gloria a Dios, salió, a juicio de Dios, aleluya, por eso, el Señor, le está preguntando, que tú estás mirando, gloria a Dios, que tú estás mirando, en estos tiempos, gloria a Dios, porque estos tiempos, no son para estar jugando, el evangelio, gloria a Dios, porque estos tiempos, no está para un, un pie adentro, y otro afuera, aparentando algo, que no es, gloria a Dios, mi alma, adora a Dios, aleluya a Dios, mira, cuando yo estaba leyendo, eso, yo dije, aleluya a Dios, yo dije, en ningún momento, se ve, gloria a Dios, saluda, que cuando Jeremia, estaba hablando, esta palabra, nadie aplaudió, nadie adoró, nadie le hizo caso, por eso Dios, es gloria, por eso que tú tienes que predicar, lo que Dios te dio a olvidarte, de que si lo recibe, no reciba, porque muchas veces, nosotros nos pillamos del altar, y el Señor, que pasó, pagué el precio, que pasó el Señor, su culpa no es tuya, es que el pueblo, no está preparado, para recibir el poder de Dios, para recibir la palabra, de corrección, Dios mío, Padre amado, Dios de gloria, Espíritu Santo, oh mi alma, alaba la gloria de Dios, el Señor está llamando, en este tiempo, gloria a Dios, el Señor está llamando, a su pueblo, que vuelva, gloria a Dios, que vuelva a escucharlo, que vuelva a buscarlo, que vuelva, gloria a Dios, al sometimiento, que vuelva, gloria a Dios, aleluya, a esa hambre, de escuchar a Dios, el hombre, gloria a Dios, el pueblo, llega a la casa de Dios, no llega con hambre, de escuchar a Dios, por eso que no puedo, ver la visión de Dios, por eso que el Señor, te pregunta, que está mirando, pero que va a ver, si lo que está en contienda, en pleito, gloria a Dios, y en la carne, oh mi alma, alaba la gloria de Dios, el hombre, lo que está chismando, como puede ver, la señal, que el Señor, te está mostrando, oh poderoso Dios, de gloria, yo Dios mío, Señor, como predico, esta palabra Dios, oh mi alma, adora a Jesús, poderoso Dios, de gloria, oh mi alma, adora a Dios, y muchas veces, nosotros nos quejamos, y viene un hermano, gloria a Dios, y trae una palabra, una palabra del cielo, una palabra, aleluya a Dios, de confrontación, atacando el pecado, gloria a Dios, aleluya, y muchas veces, gloria a Dios, pensamos que el hermano, porque no conocemos, la voz de Dios, poderoso Dios, de gloria, y nos enchimamos, con el hermano, y duramos dos, tres días, sacándole la vuelta, Dios mío, Padre amado, sacándole la vuelta, al hermano, porque estamos enchimados, ofendidos, gloria a Dios, es porque tú no conoces, la voz de Dios, poderoso Dios, de gloria a Dios, estos mensajes, gloria a Dios, aleluya, no andan apareciendo, aleluya a Dios, porque nadie, la gente lo que está buscando, gloria a Dios, es Dios, la gente lo que quiere, es famoso, la gente lo que quiere, es Hollywood, dentro de la iglesia, pero alguien, tiene que levantarse, con un Dios mío, con una voz del cielo, alguien, tiene que levantarse, en el cielo, Dios mío, Padre amado, alguien, tiene que levantarse, en el cielo, de Jehová, oh Dios mío, Padre amado, Dios te gloria, yo sé que hay un remanente, que el Señor, está levantando, en este tiempo, tú lo ves calladito, pero el Señor, lo está preparando, lo está preparando, y te va a hacer como Jeremías, te va a poner la mano, en su boca, y va a salir fuego, fuego de Dios, oh Dios te gloria, oh Dios te gloria, oh Dios te gloria, oh Dios te gloria, el que quiera agradar a Dios, se tiene que olvidar de fama, se tiene que olvidar de aplauso, se tiene que olvidar de reconocimiento, aleluya Dios, se tiene que olvidar de toda esta cosa del mundo, oh poderoso Dios de gloria, olvídate si te reconocieron como gloria a Dios, si te reconocieron o no, poderoso Dios de gloria, si te tienen como profeta o no, aleluya Dios, olvídate si te invitan o no, olvídate de toda esta cosa, porque el Señor gloria a Dios, algo va a ser, cuando tú amas a Dios, en mi corazón gloria a Dios, Dios conoce los corazones, gloria a Dios, y que me libre Dios, de yo subirme en este altar, la está tirándole a alguien, que me libre Dios, yo cojo un altar, y tirarle a alguien, gloria a Dios, y eso es lo que está pasando, que el temor de Dios, si ha ido, ya no hay temor de Dios, oh Dios de gloria, Señor, mire, y como estaba diciendo, a veces nos quejamos, nos quejamos con los mensajes, gloria a Dios, saluda, pero si nosotros leemos esta palabra, te da calofrío, gloria a Dios, saluda, si tú te metes en esta palabra, si tú comienzas a estudiar, Jeremia, tú vas a temblar, gloria a Dios, por eso que el Señor, en el capítulo 13, dijo Jeremia, gloria a Dios, vete y cómprate un cinto, ay santo, poderoso Dios de gloria, y le dijo Jeremia, póntelo en el hombro, gloria a Dios, y después le dijo, vete gloria a Dios, y encóndelo en el cina de una peña, y algo que me llama la atención, es que dice la palabra, que a los muchos días, el Señor le dijo, Jeremia, ven acá, tú te acuerdas del cinto, que te dije que guardara, ven y búscalo, oh Dios mío, Padre amado, Dios de gloria, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, oh mi alma adora a Dios, cuando Jeremia fue, buscó el cinto, gloria a Dios, dice que aquel cinto, estaba podrido, gloria a Dios, que no servía para nada, Dios mío, que mensaje, y tú te quejas muchas veces, de mensaje, gloria a Dios, que el Señor, le estaba diciendo, gloria a Dios, aquel pueblo, gloria a Dios, así como aquel cinto, estaba podrido, poderoso Dios de gloria, así gloria a Dios, aquel pueblo, no servía, gloria a Dios, porque le dieron la espalda a Dios, porque le dieron la espalda a Dios, no estaban haciendo la voluntad de Dios, Dios mío, Padre amado, Dios te gloria, mire mi hermano, ninguno de nosotros, no podemos quejar, gloria a Dios, de los mensajes, que salen de esta, de esta iglesia, de este altar, porque si nosotros, no podemos, como le dije, a escondriñar la Escritura, y los mensajes, que el Señor, le enviaba al pueblo, y que estaba, haciendo el pueblo, el pueblo, estaba desconectado de Dios, desviado completamente, estaba lejos, de la presencia del Señor, con los pensamientos, los dioses paganos, y muchas veces, nosotros, estamos desconectados también, y muchas veces, nosotros, aún dentro de la iglesia, estamos desviados, y porque nosotros, gloria a Dios, contendemos con el mensaje, ay Señor amado, Espíritu Santo, cúbreme Jehová, cúbreme Espíritu Santo, en esta noche, Dios te gloria Señor, solamente estoy, hablando tu palabra, conforme gloria a Dios, a este libro, a la Biblia, no estoy hablando nada, aleluya, cuento, aleluya Dios, porque tú te vas por ahí, gloria a Dios, y comienzas a predicar, gloria a Dios, a hacer cuentos, a hacer chistes, gloria a Dios, del altar, y la gente, están contentos, y saltando, y brincando, y salen por esa puerta, gloria a Dios, contentos, pero se van a perder, gloria a Dios, tú prefieres, gloria a Dios, chistes, aleluya Dios, mensajes de hombres, o quieres mensajes de corrupción, que te van a llevar al cielo, tú quieres que el Señor, te corrija, que te amonete, yo no sé, pero cada vez que entro, por esa puerta, yo le digo Señor, háblame, amonétame, Dios mío, quebranta mi corazón, Dios mío, Padre amado, porque la única, que una gente puede salvarse, gloria a Dios, es a través, Dios mío, del quebrantamiento, reconocer, su pecado, su falla, delante de Dios, un cinto roto, y podrido, ay santo, Dios mío, qué clase de mensaje, Dios mío, Señor amado, y mientras yo meditaba, esta palabra, yo decía Señor, ten misericordia, Padre, Señor, ten misericordia, Padre amado, Señor, porque muchas veces, nosotros estamos ignorando, esto Dios de gloria, estamos ignorando, que no estamos haciendo, la voluntad de Dios, estamos ignorando, gloria a Dios, al que estamos, completamente, debiado, conforme, gloria a Dios, llega a la casa de Dios, entra y sale, si no siente, la presencia del Señor, está bien, si el Señor, no te habla, está bien, muchas veces, llegamos, gloria a Dios, solamente, y gloria a Dios, que llegaste, le damos gloria a Dios, que llegaste, pero eso no es el propósito, sino que escuche, la voz de Dios, y que pueda crecer, en conocimiento, en sabiduría de Dios, que conozca, cuál es la buena voluntad, del Señor, donde el Señor, te quiere guiar, que aquel día, gloria a Dios, salve a tu alma, no se pierda, lamentablemente, gloria a Dios, aleluya, estamos viviendo, una generación, que no está valorando, la salvación de Dios, que no está valorando, ese llamado, que no está valorando, gloria a Dios, esa muerte, de nuestro Señor, Jesucristo, el precio, que pagó, en la cruz del Calvario, un métamo bien, gloria a Dios, eso fue lo que dijo, gloria a Dios, el pueblo de Israel, gloria a Dios, Jeremia lo dijo, gloria a Dios, el Señor lo dijo, gloria a Dios, que toda esa palabra, que Jeremia, todo eso mensaje, gloria a Dios, que el Señor habló, a través de Jeremia, gloria a Dios, ellos lo echaron en vano, porque su corazón, estaba endurecido, estaba, estaba lejos, de la presencia, del Señor, pero Dios, es tan grande, y tan bueno, y tan maravilloso, el Señor, no se cansa, de hablarlo, el Señor, no se cansa, de llamarnos la atención, santo, poderoso, gracias Señor amado, gracias por tu presencia, gracias Espíritu de Dios, sé que estás aquí Señor, yo sé que estás aquí, aleluya, mi alma, adora Dios, y el Señor, hace las ilustraciones, de toda esta cosa, para que, el pueblo, pueda entender, cuál es la buena voluntad, de Dios, poderoso Dios, de gloria, todo esto mensaje, que el Señor, trae, para que nosotros, entendamos, no podemos, ignorar, una de las cosas, que yo siempre me gozo, gloria a Dios, yo siempre me gozo, en lo oculto, a los niños, me encanta, lo oculto a los niños, como el Señor, usa a los niños, yo dije wow Señor, claramente que, nadie puede coger gloria, ni puede crearse, la última Coca-Cola, porque, hasta un niño, el Señor lo usa, y yo me quedo, de verdad impactado, gloria a Dios, con eso oculto a los niños, y el Señor, gloria a Dios, se cansa, de hablar del pueblo, diferente, diferente forma, para que entienda, y no entendemos, el mensaje, y el Señor, coge una ilustración, gloria a Dios, en el capítulo 18, el Señor, comienza a hablarle, y le dice, Jeremia, ve, a la casa, del alfarero, gloria a Dios, y yo, cuando yo leí, esa palabra, yo quería, ir a la casa, de un alfarero, y sentarme, a contemplar, lo que el Señor, quería, que Jeremia, contemplara, pero lo busque, en YouTube, y cuando yo, vi, gloria a Dios, saluya, la preparación, para hacer, un barro, aquel hombre, gloria a Dios, primero, busca un sedazo, ¿saben que es un sedazo? Busca un, no sé, no saben que es un sedazo, porque quiero que entiendan, un colador, y el hombre, busca un colador, y primeramente, comienza, a hacer nil, a sacar toda la ecoria, todas esas piedrecitas, no pueden pasar, gloria a Dios, saluya, y amasa el barro, y cuando se siente, en la mesa, lo primero, que echa, agua, pureza, limpieza, gloria a Dios, saluya, comienza a echarle agua, para ablandar, aquella, aquella masa, y eso es lo que el Señor, quiere que nosotros, gloria a Dios, que nosotros, estemos suaves, gloria a Dios, saluya, y yo miraba, detenidamente, gloria a Dios, aquella mano, de aquel alfarero, era mano, muy suave, miraba, cuando, él explicaba, cuando, le pasaba la mano, al barro, y le echaba agua, era muy, muy, demasiado suave, que le hacía, gloria a Dios, saluya, y eso es lo que el Señor, quiere hacer con nosotros, danos la forma, que él quiere, gloria a Dios, llevarnos la perfección, gloria a Dios, saluya, yo no sé, cuándo pueden entender, gloria a Dios, que él, como el alfarero, en otra vida, gloria a Dios, yo no sé, cuándo pueden entender, esta palabra, que el Señor, yo soy como el alfarero, gloria a Dios, y algo poderoso, que dice, cuando el barro, se daña, entonces, yo lo hago de nuevo, santo, mi alma, adora a Dios, cuando el barro, se daña, gloria a Dios, él viene, y lo hace de nuevo, y le da la forma, que él quiera, gloria a Dios, pero hay tremendo mensaje, gloria a Dios, el Señor, te puede, gloria a Dios, te puede enderezar, el Señor, tiene, el poder, gloria a Dios, para hacerlo, solamente, que él quiere, gloria a Dios, que tú te dejes, gloria a Dios, aquella forma, que el Señor quiere, esa forma, esa voluntad, del Señor, gloria a Dios, yo no sé, cuánto pueden entender, en esta noche, uno de los mensajes, gloria a Dios, de Jeremías, que el Señor le dio, para ver si el pueblo, recapacitara, ven, que yo quiero ser, como el alfarero, santo, mi alma, adora a Dios, quiero darte la forma, no endureca tu corazón, para que vea la gloria de Dios, vea el poder, vea el crecimiento, queremos bendición, pero no queremos, coger la forma, gloria a Dios, mi alma, adora a Jesús, y el pueblo de Israel, imposible, de que escuchara, la voz de Dios, toda clase, de ilustración, de forma, para que puedan entender, dando la oportunidad, para que sea salvo, para que se vuelva a Dios, para que deje el oídolo, deje la idolatría, gloria a Dios, saluya, deje la mondanidad, gloria a Dios, saluda, deja todas esas cosas, de que no le agarran a Dios, oh, mi alma, adora a Dios, el Señor, te está llamando, en este día, yo oraba, todos estos días, yo Señor, lo único que te pido, Señor, toca nuestros corazones, que podamos recibir el mensaje, que haga un efecto, que haga un cambio, en otra vida, que entendamos, que en muchas áreas, estamos, estamos farto, estamos faltándole a Dios, estamos, gloria a Dios, estamos actuando, como lo, como lo, lo ator de Hollywood, y al Señor, no se le capa absolutamente nada, Ansori, si tú piensas, de que, tú te le estás incundiendo a Dios, te equivocaste, el Señor, te dando una oportunidad, para que te arrepientes, y reconozca tu falta, y tu debido, mi alma adora, Jesús poderoso, Dios de gloria, para que no tenga doble vida, oh Dios de gloria, a mi alma adora, Jesús, demasiado compasivo, y misericordioso, Dios, sin ir vacío, por la misericordia, Dios, iba a notar muerto, ya, iba a notar, dentro de, de una caja seco, gloria a Dios, pero el Señor, notando una oportunidad, te está llamando, en este día, te está llamando, poderoso Dios de gloria, pero no entendieron, no entendieron el mensaje, su corazón endurecido, en el capítulo 19, gloria a Dios, el Señor le da otro mensaje, le dice, Jeremia, vean del alfarero, pero ahora, compra una vasija, Dios mío, Padre amado, gloria a Dios, pero el Señor, no mandó a Jeremia, gloria a Dios, y que viera como, él le estaba dando forma, a esa, a esa vasija, pero ahora le dice, compra una vasija de esa, y vean del pueblo, vean de los sacerdotes, vean de los sumos sacerdotes, y rompela, si nos vamos, vean del círculo anterior, gloria a Dios, saluya, dice que cuando el alfarero, gloria a Dios, estaba haciendo el barro, si se dañaba, él los restauraba, pero ahora, cuando una cosa se rompe, no tiene restauración, y eso es lo que el Señor, nos quiere llevar al pueblo, eso es lo que el Señor, nos quiere llevarte, Dios mío, Padre amado, Dios, llevarte a una situación, donde hay que romperte, oh mi almador, adiós, poderoso Jesús, vasija rota, oh mi almador, adiós, cuando llega ese momento, cuando llega a esa altura, que el Señor, tiene que tomar una decisión, de romper, la vasija que él hizo, oh Dios de gloria, Espíritu Santo, la vasija que él dijo, que formó, oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Dios mío, Señor amado, oh, no endureca tu corazón, el llamado de Dios, ay Señor amado, aquel gente, que el Señor, le está hablando, y está endureciendo, su corazón, está diciendo, eso no es para mí, porque lo está rechazando, Dios mío, Padre amado, tengo una palabra, para ti, llega el momento, de que va a ser rota, va a ser rota, gloria a Dios, si no te humilla, y reconoce, tu entravío, tu falta, oh Dios mío, Padre amado, Dios de gloria, yo siento, yo siento ganas de correr, yo siento el poder de Dios, yo siento, Dios mío, en cuya presencia, yo estoy en la presencia, del Señor, yo siento el poder, la manifestación, la gloria, aleluya, poderoso Dios de gloria, oh Dios mío, Espíritu Santo, Dios de gloria, Señor amado, alguien, alguien que se levante, en esta hora, como atalaya, alguien, alguien, alguien que se humille, Dios mío, el Señor, quiere humillación, el Señor, quiere humillación, pero lloro, 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 lloro clamor, Dios mío, arrepentimiento, Dios mío, Padre amado, alguien, 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 que se humille ante la presencia, oh Dios mío, Espíritu Santo, oh Jehová, toca Dios mío, ay, ten misericordia a Jehová, Dios mío, ten misericordia, Espíritu Santo, ten misericordia a Jehová, Dios mío, ay, Dios de gloria, ahí está, ahí está el poder de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, gloria a Dios, oh santo, y armador a Dios, mire, en el capítulo 19, verso 5, gloria a Dios, el pueblo de Israel, estaba ofreciendo sacrificio a los dioses, a los dioses paganos, poderoso Dios de gloria, y el Señor suelta una palabra y le dice, sacrificio, sacrificio, gloria a Dios, que yo no dije que lo hicieran, sacrificio, que ni tan siquiera pasó por mi mente, oh mi alma, yo no sé cuánto puedo entender, y hay gente haciendo sacrificio, gloria a Dios, que el Señor nos lo mandó, y así hay gente haciendo sacrificio, oh mi alma, alaba la gloria de Dios, que no estaba en la mente del Señor, sacrificio, gloria a Dios, por eso cuando nos vamos a primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, gloria a Dios, Samuel, también un profeta, gloria a Dios, con palabras del cielo, con rema, que cuando descendía la gente temblaban, decían gloria a Dios tu visita, es pacífica, habla, poderoso Dios de gloria, un hombre que sus palabras no cayeron en tierra, se complace Jehová, es mucho locauto y sacrificio, se complace Jehová, gloria a Dios, aleluya, más que vivir esta palabra, más que vivir esta palabra, el Señor no está recibiendo tu sacrificio, el Señor lo que quiere obediencia, el Señor lo que quiere que el hombre se someta a obediencia, lo que está llamando Dios, porque esos sacrificios sin obediencia, el Señor lo está rechazando, oh Espíritu Santo, Dios de gloria Señor, mi alma te adora, Espíritu Santo, ay Padre Santo, Dios Espíritu Santo, gracias Padre amado, Señor de Espíritu Santo, obediencia, quiere estar bien delante de la presencia del Señor, obediencia, quiere el Señor, no sacrificio, y no quiero ser sacrificio, gloria a Dios, aleluya, porque muchas veces nosotros pensamos, que con los sacrificios vamos a comprar a Dios, con las muchas cosas que hacemos, pensamos que vamos a comprar a Dios, pero en desobediencia, por eso que el tema es, Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo, el apóstol Pablo dijo a Timoteo, los fundamentos del Señor siguen firme, no cambia, no hay retroceso, alguien puede entender que no cambia, alguien puede entender, gloria a Dios, que Él sigue firme, en lo que habló en los principios, Él sigue contundente, su palabra no cambia, Él no tiene sombra de aberración, aunque tú te esperando que cambia, te equivocaste, oh mi alma, Él es santo, Él es tres veces santo, y el Señor tuvo que coger, gloria a Dios, el capítulo de, el capítulo 2, de Jeremia, gloria a Dios, verso 10, el Señor, tuvo que coger, una nación pagana, idólatra, y el Señor le dijo, pasa de aquel lado, mira, mira que el pueblo, que es pagano, que adoran, a Dios es falso, poderoso Dios de gloria, que sus dioses son falsos, pero son fiel a ellos, le son fiel a su Dios es falso, mayor, que soy Dios verdadero, santo, perfecto, que dice los cielos y la tierra, la comparación, del pueblo de Dios, del pueblo que tiene que estar en santidad, el Señor tuvo que hacer, esta comparación, de un pueblo pagano, para ver si entiendan, para ver si el pueblo puede entender, en qué pie estaba, es una cosa demasiado terrible, es un mensaje, mi hermano, mira que hay que tirar hacia el suelo, huyendo, que hay que soltar lágrimas, no endureca tu corazón, porque los tiempos son cortos, y son malos, y no sabemos el día, que va a tocar la trompeta, ni tampoco, que te va a agarrar la muerte, escucha la voz atentamente, porque eso es lo del principio del Señor, cuando le habló, le habló al pueblo en el éxodo, que escuchara su voz, el Señor solamente dice, escucha mi voz, escúchala, pero el pueblo nunca quiso escuchar la voz de Dios, le dijo a Moisés, sube tú, nunca quisieron tener una relación estrecha con el Señor, que eso no pase con nosotros, acerquénoslo a Él, busquemos al Señor de todo corazón, humillénoslo, yo creo que hay que llorar ante la presencia del Señor, que está mirando, que está viendo en estos tiempos, el Señor le está preguntando, que está mirando, un llamado, gloria a Dios, a todo lo que el Señor ha puesto una palabra en su boca, a todo lo que el Señor le ha dado visión, que no se detengan, y que se humillen ante la presencia del Señor.